Con el paqueteazo, con los apagones Con la corrupción, con los apagones Para los balones, para la corrupción, para el mar de casa, para el mar de la luna, para la corrupción. ¿Habito? Hemos visto uno de tus palestamientos. Este es uno de ellos, de los calentamientos. Bien, esta es una de las actividades que estamos empezando a realizar a nivel del municipio de Guerra y todo lo que tiene que ver con la zona salarial de nuestro municipio. Nosotros en el día de hoy hemos iniciado y le estamos pidiendo al Todopoderoso y también al Congreso para que, por favor, piensen bien lo que van a hacer. Porque los únicos afectados de esas medidas tomadas somos los otros los infelices. Somos el pueblo, los niños que están hoy en día dándonos este gran apoyo masivo. Este pueblo sufrido, este pueblo que necesita, en verdad, que invierta en él. Nosotros, en estos precisos momentos, iniciamos la primera jornada en contra de lo que es el daño y perjuicio a los pobres. Y vamos a seguir realizándola en los diferentes campos, parajes y sesiones en nuestro municipio de Guerra porque ya está bueno de nosotros seguir sufriendo los infelices. ¡Basta ya! ¡Basta ya!